Un derrumbe a orilla del río Juana Méndez pone en peligro a una residencia. Los habitantes de la zona exigen a las autoridades del municipio de Salcedo que vayan en auxilio de esta familia antes que pase una desgracia. Que ya que ella nos dio cotorra a nosotros para conseguir los votos, que por favor que venga a tomar cartel del asunto, porque si se mata una gente por ahí, por ese barrancón, va a ser peor a la autoridad de aquí de Salcedo que siempre están pendientes ahora, que van a dar cotorra para los votos, aquí que nosotros necesitamos, porque por ahí se puede perder una vida humana. En el 2017, a finales, cuando comenzaron las lluvias y se derrumbó uno de los brazos del puente Juana Núñez. Entonces, al este derrumbarse, lo que hizo fue que levantó el piso, el piso de adentro, y entonces al levantarlo, desvió el río para el lado de mi casa. Entonces, cuando vino el ciclón María, vino el río Hondo, que dura muchísimo tiempo para venir así, y lo que hizo fue que arremetió para este lado. En cámara, Jurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.